La historia de la vida La historia de la vida La historia de la lucha libre Tal como ahora la conocemos Inicia en 1933 Cuando Salvador Luterot Funda la empresa mexicana De lucha libre En un viaje que hizo Al norte de la república Pasaron a Texas y dieron una función de lucha libre Y dijo Este es el negocio que yo quiero Y empezaron a dar las funciones de lucha libre Aquí en México, lógicamente con luchadores Extranjeros, no había luchadores mexicanos Esto fue hace 64 años Casi 65 años ya En septiembre de 1933 Luterot inaugura la arena México En la capital del país Comienza así La consolidación de la lucha libre Como deporte espectáculo Que daría lugar al surgimiento De una cauda de ídolos populares En un principio En la lucha libre Imperaban la austeridad La disciplina Y la fuerza del deporte Era la lucha a ras de lona En busca de vencer al contrario Se enfrentaban dos luchadores Vestidos Únicamente con botas Y un calzón La lucha libre Llega a combinar las técnicas De la lucha grecorromana Y de la olímpica Agarres y presas De la cintura hacia arriba O bien de los pies a la cabeza Además Incorpora el conjunto de llaves Propio de la lucha intercolegial Se trataba pues De enfrentamientos De fortaleza Y habilidad Cuerdas sobre Lagarde Otro más Derechas de Huracán Sobre Lagarde Que empuja fuerte Allá viene De media vuelta La lucha libre Fue incorporando Elementos acrobáticos Saltos Maromas Caídas Planchas Patadas voladoras Resorteo Ahora Hay más maromas Más saltos mortales Y claro Hay cosas muy bonitas Pero ha habido un cambio Enorme Enorme Y adquirió también Rasgos teatrales La vestimenta sencilla Fue cambiando por atuendos Llamativos Coloridos Y alegóricos Los luchadores Comenzaron a adoptar Nombres de batalla A desarrollar sus físicos Y a asumir actitudes Histriónicas En el ring Ya no había solamente Atletas Que se enfrentan Deportivamente Sino también Personajes que desempeñan Un rol Y me dice El matchmaker Que con ese físico Al público Le va a dar rabia Si también Usted es judío Y entonces Yo creo que Mejor Haga las cosas Como Burlándose De la gente Y yo hacía Fouls Y entonces Todo eso Desgraciado Vete pa' tu tierra Ruso Tal por cual Lucha a tu manera Pero no uses Llaves prohibidas Yo necesito la lana Que se la lleve El más abusado El personaje de Tinieblas Refleja mucho Refleja Protección Refleja Seguridad Refleja Se puede decir así Pues Algo que Que es Y no es La lucha libre Arraiga en el gusto Del público Como un espectáculo De deporte Teatralizado Esta consolidación Se debió En buena medida A la aparición De dos estilos O bandos El de los técnicos Y el de los rudos A partir de ese momento En el ring No solamente Se da la lucha De los contrarios También se significa El enfrentamiento Entre el bien Y el mal Siempre existe Un bueno y un malo Porque Es la lógica Comercial Porque así El público Le va a uno Le va al otro ¿No? Entonces Los promotores Siempre me Me ponían El bien Contra el mal Por ejemplo Está satánico Satán Lucifer Luzbel Demón Demónio De la rieta El nazi ¿No? Pues como es el mundo A veces ganaba el mal Y a veces ganaba el bien Como representación del mal Los luchadores rudos Atuando en ferocidad Son sucios Violentos Y se enfrentan al público Los técnicos Los técnicos Encarnan al bien Aunque eso No les impide Recurrir a la violencia Con la misma intensidad Que los rudos Los rudos Somos la pimienta De la lucha libre Somos lo mejor Aquí Ya sabes Técnicos y rudos Héroes contra villanos Disputándose las simpatías Del público En el pladerío En el ring Se enfrentan dos O más hombres fuertes Los choques Los roces Las rudezas Encienden los temperamentos Provocan la ira Las rivalidades Los piques Bueno pues Suelen terminar De esta barrera Dos hombres Que están luchando Aquí Con todo Su entusiasmo Todas las ganas Por conservar la cabellera Lastimar humo Igual como a mi me lastimaron Yo sentí igual Esos deseos De lastimar a alguien Pero Tanto como llegar A odiar nunca Siempre sentí Que él hacía Lo mismo que yo hacía Luchar por sobrevivir Que era lo que hacíamos Y luchar Para lograr derrotarnos Él a mí O yo a él Los luchadores Llegan a perder El control Y golpean Enfurecidos A sus oponentes La acrobacia Y la colografía Pueden dar paso A la violencia cruda Debido a rivalidades De años Que generan Enconos Dentro y fuera Del ring Llega el momento En que Se vuelve tan difícil En el confrontamiento Contra un enemigo Cierto Que se vuelve Tan problemático Que también hay que Llevarlo abajo del ring Arriba del ring Tenemos que presentar Ante el público Y nos damos duro Pero si queremos También podemos Llegar abajo Claro como no ¿Qué te parece Nuestro campeón? Daría cualquier cosa Por ver el rostro Que cubre esa máscara Debe ser muy atractivo Desde los primeros días De la arena México La lucha libre mexicana Incorporó a su abundante Imaginería Un aditamento central Que llegaría a ser Uno de sus atributos Propios más representativos La máscara Ciclón Mackay De origen irlandés Y que se presentaba Como La mararilla enmascarada Formó parte Del elenco de luchadores Con que se inauguró La arena México El 21 de septiembre De 1933 Aunque fue un extranjero El primer luchador Que combatió en México Con el rostro cubierto La máscara encontró Aquí un terreno fértil Y propicio Entre un pueblo Con una larga tradición En el uso de máscaras Desde el pasado prehispánico Todas las culturas En el mundo Han utilizado máscaras Entonces las máscaras Aquí en México Por igual Nuestros ancestros Las utilizaban Para cubrir a sus muertos Tenemos Horas y tantas máscaras Que han encontrado Entre los grandes entierros De la extraordinaria cultura Que tenemos en México Que yo presumo en el mundo Presumo de ella La máscara es Hasta cierto punto Elemento fundacional Para la lucha libre mexicana Dota a la lucha libre De una atmósfera De misterio Y de magia De un carácter ritual Y contribuye en gran medida Y contribuye en gran medida A su popularización No se trata nada más De ponerse la máscara Hay que Ponerla Sentirla Vivirla Para transmitirla Y cuando uno Y cuando uno logra eso Puede uno triunfar Y yo triunfé Durante tantos años Porque mis sentimientos Se van con mi máscara Entonces Yo que Que me fuera a dejar Tocar la máscara Porque Ya estaba aventando Golpes Y contra llaves ¿Por qué? Porque era mi vida Termino de luchar Llego a mi casa Y me quito la máscara Y ya me siento Otro diferente Normal Como cualquier otra gente Y es increíble Porque cuando me la pongo Cuando voy a luchar Hay veces que me siento Este Cansado No estoy De humor Me pongo la máscara Y se me desaparece Todo A partir de la exitosa Presentación De La Maravilla Enmascarada Dio inicio El surgimiento De una larga serie De luchadores incógnitos Mexicanos El primero de ellos Fue El Enmascarado Quien hizo su debut En abril de 1934 Pero el primer luchador Con el rostro cubierto Que alcanzó fama En las arenas mexicanas Fue El Murciélago Enmascarado La máscara Se diseña En función Del nombre Del personaje Y de sus atributos Y en ese renglón Para la creación De máscaras No hay más límite Que la imaginación De luchadores Y fabricantes Pero no todos Los luchadores mexicanos Son enmascarados Los hay también Que actúan Con el rostro descubierto Y para quienes Su mayor ofrenda El símbolo De sus atributos Es la cabellera De modo que Quien no porta Una máscara Luce una cabellera Fui un niño rebelde A lo mejor niño problema Pero sí Un poco desobediente Desorganizado Y demás Entonces esta es una imagen De mi rebeldía No necesitas tener El misterio De una máscara Para crear un personaje Y dentro de la lucha libre Creo que Ya es forma Tal Máscara y cabellera Se complementan En la lucha libre Son las piezas centrales De un juego De rostros ocultos Y rostros desnudos Son también Los símbolos Antagónicos De la lucha Desde que dieron comienzo Las apuestas De máscara Contra cabellera Y de máscara Contra máscara En estos combates El luchador derrotado Debe mostrar Su rostro O ser pelado a rape Sin caras Dice llamarse Carmelo Reyes Nacido En Santanita Municipio De Lagos De Moreno Cali Yo empecé Cuando tenía A tu edad 11 años Duré 9 años Amateur Y me hice profesional Y tengo 14 años Como profesional Y la lucha libre Nunca se aprende Hay que estar estudiando Aquí en nuestro estudio En el gimnasio Cada día se aprende más ¿Qué es lo que se necesita En este deporte? Condición física Mucha disciplina Cuidarse uno bastante Porque ser luchador No es cosa fácil El que quiera ser luchador Tiene que Tener una disciplina Más que una disciplina Militar Para llegar a ser Un estelar Dentro de la lucha libre Profesional Un luchador Debe adiestrarse Un promedio De cuatro años En lucha greco-romana Olímpica E intercolegial Así como en el Tombling Disciplina que le brinda La habilidad acrobática En el ring Detrás del personaje Que sube al escenario Está el deportista Que pasa horas En el gimnasio Acondicionando Su físico Levantando pesas Adquiriendo flexibilidad Y fortaleza Practicando movimientos Llaves Y saltos Tú puedes vestir El espectáculo Tú puedes hacer Tú agarras Un muchacho Que acaba de salir Del gimnasio Y dices Ok, te voy a vestir De tal manera Y tú vas a tener Que hacer esto O sea Tu Imagen Tu Personaje Vas a hacer esto Pero siempre Tienes un deportista Profesional Abajo de todo Ese equipo Abajo de todo La iluminación Abajo de todo El show Tienes un Profesional Que es un deportista Antes que todo Cuando yo decidí ser luchador Me fui a aprender Lucha amateur Una vez que aprendí Lucha amateur Me fui a aprender Lucha profesional Y aquí estoy Entonces me hice Yo no nací luchador Yo me hice Luchador Muy más caras Camina la situación Frente al espanto Tercero Al entrar ya Al entrar ya A la arena En mí ya iba Cambiando Mi personalidad Yo me iba Sintiendo otro En el vestidor El luchador Se viste Se pone la máscara Y asume su nombre De batalla Con cada prenda Se va dando Una transfiguración Tanto física Como psicológica El luchador Entra en el personaje Tan solo salir Tan solo salir Al pasillo Esperar la salida Y llegar el momento De encaderminarme Hacia un ring Es otro mundo Para mí Muy diferente Es Es una vida Es algo Que me hace sentir Escucho a la gente Escucho al público Y ellos Ellos es lo que me hace Ser la fiera El ser humano Se transforma En un héroe Aunque también Puede transfigurarse En un villano De acuerdo con el bando En el que compita Y este personaje Ya sea técnico O rudo Sube al ring A representar El encuentro milenario Entre el bien Y el mal Ante un público Siempre dispuesto A tomar partido Por uno U otro Abajo no soy Un este Un salvaje Luego el mundo El momento De luchar De salir al pasillo Es lo que me llena De ganas De hacer algo grande Abajo soy la fiera Un compañero Un amigo Si me lo permiten Pero arriba del ring Soy la fiera Contra los enemigos Y hasta posiblemente Contra mis compañeros La lucha libre Es teatralidad Actitudes escénicas Acrobacia Y coreografía En esto no hay engaño El público lo sabe Lo asume Y lo disfruta Pero existe el riesgo De lesiones reales En cada salto Y acrobacia La sangre No es de utilería Tuve La fractura cervical Dentro de una lucha Contra el espectro En Tampico Y realmente Tuve yo que Inmovilizarme Por Pues por un año O año y medio De no poder Luchar El hombre De 24 pilates Es oro Y la lucha de muerte Porque hay muchos Luchadores que se han matado Como el oro El oro así como Era como 4 años Que se mató En la coliseo Sangre india Hace como 15 años En la coliseo también Yo sé que muchos Lamentablemente Van a morir Y no se van a dar cuenta Del medio que escogieron Para vivir Y si hablamos De lucha libre Han escogido Uno de los más Brutales medios Hemos escogido Para sobrevivir El señor de la copiosa melena Es su majestad El cavernario Galindo El de la misteriosa capucha Es el santo Y los dos restantes Son Gori Guerrero Y el murciélago Velázquez Para lo que ustedes Gusten mandar Ahora El angelical Santito Se pone a hacer gimnasia Con la rodilla En la quijada Del murciélago Y luego se lo lleva A que gore El incruste El pinrer En la caja De las tarántulas Lo que es suficiente Para despachar Al enemigo La gran leyenda De la lucha libre Mexicana Es sin duda El santo Su carrera profesional Duró más de 40 años Y participó En alrededor De 15 mil combates Ganó 11 títulos Nacionales E internacionales Luchando En distintas categorías Pero más importante Que los títulos Es el hecho De que nunca Perdió su máscara En cambio En su largo Historial El santo Desenmascaró A más de 50 Luchadores Y cortó Más de 30 Cabelleras Su verdadero nombre Fue Rodolfo Guzmán Huerta Y era originario De Tulancín Huidalgo Comenzó a luchar Alrededor de los 16 años Con el mote De Rudy Guzmán Y en el bando De los rudos Pronto decidió Enmascararse Y se llamó En distintos momentos De su carrera El hombre rojo Y el murciélago segundo El 26 de julio De 1942 Subió al ring Ya como su personaje Definitivo Y consagratorio El santo El mito del santo Como luchador invencible Y héroe popular Que combate Contra las fuerzas Del mal Fue reforzada Primero Por la historieta Santo El enmascarado De plata Y posteriormente Por el cine Como actor El santo Llegó a ser Figura admirada En lugares tan lejanos Como Japón Y Turquía Países Con sus propias Tradiciones de lucha Santo Santo ¿Me escuchas, santo? Escucho Santo, habla Virginia Estamos en apuros Han herido a Fernando Y han asesinado A dos mujeres Estamos en el hotel Teocali Tendré que cumplir Primero un compromiso Esta noche Después saldré para allá Gracias, santo Llegó la hora De salir para la arena, señor Sí, Matías Después de esta lucha Vendrá otra Más difícil La del crimen En la pantalla Se repetía El mismo esquema Que en la arena La representación De la lucha Entre el bien y el mal En el ring El santo arrancaba Máscaras Y desmelenaba Luchadores villanos Y en el cine Combatía contra seres malignos Momias Vampiros Hombres lobos E invasores extraterrestres ¿Por qué hace Esa clase de cine? Bueno, yo creo que Teniendo una máscara Lo más fácil para mí Deberían de ser Películas de aventuras A mí no me interesa La fama La popularidad Sino me interesa Cuidar El personaje El santo El enmascara De plata Es lo que me interesa A mí Que siga adelante ¿Por qué lo haría? ¿Por qué? Cuando los hombres Desafían las leyes de Dios Caen víctimas De sus propias maldades En Europa Creían que el santo Era un personaje inventado Al estilo de Superman Grande fue su sorpresa Al saber que se trataba De un ser de carne y hueso Que luchaba en el cine Y en las arenas Yo, como hombre Como luchador Tal vez si me retire El personaje No me gustaría que terminara ¿Quién será el santo? Una leyenda Una quimera La encarnación De lo más hermoso El bien y la justicia Ese es el santo El enmascarado De plata Para mí Si me muriera Y volviera a nacer Yo diría que sería luchador A mí la lucha Me trajo satisfacciones Creo que los demás Luchadores también Siempre he dicho Que Dios Me ha dado más De lo que yo merezco Aún antes de morir En 1984 El santo Era ya la leyenda máxima De la lucha libre mexicana Esta leyenda Ha sido continuada Por un miembro de su familia El hijo del santo Daré a conocer tu rostro Toda la arena México Y todo el mundo sabrá Quién es el vencedor Negro casa señor El santo Y el hijo del santo Están unificados Esta noche Mi padre me Me terminó de De moldear Se podría decir Y fue el que me dio Sus conocimientos Más que técnicos Más bien fueron Consejos ¿Y quién es este nuevo muchacho? Bueno mira Está todavía muy jovencito Es mi hijo Y es el que estoy entrenando Para que aprenda A ver si acaso Puede seguir Esté estudiando ahorita Preparatoria Y ojalá Me responda Y asimile Todo lo que le estoy enseñando Yo creo que él puede ser El hijo del santo Y más tarde el santo también Pues es una fecha Muy importante Porque De alguna manera Concluimos una Una rivalidad De muchos años De Casi 15 años Entre el negro Casas Y el hijo del santo La rivalidad empieza Pero se acrecenta Cuando le quito El campeonato mundial De peso ligero Desde temprana hora Mucha gente Ha venido aquí A la arena México Catedral de la lucha libre Profesional ¿A quién le va usted? Al hijo del santo Definitivamente Al hijo del santo Al negro Casas Pues porque Le gana a todos Este Es el mejor Santo Al santo Y usted señora Santo No pues al santo No hay más No hay otro Es paisano mío Este de chavos Un saludo a todos Arriba al santo Es el bueno El santo Vámonos dijo ¿Por qué es el bueno? Porque este es el mejor Luchador Negro Casas Es de barrio Y el santo Es inteligente Es el bueno Bueno Le hablaba señora 500 pesos sobres Pues aquí hay una señora Aquí hay una señora A ver ¿Por qué? ¿A quién le va? Al negro Casas Lucharán A una caída Sin límite De tiempo Sin empate Sin indulto Máscara Contra Cabellera En una esquina El abonimiento Comiliar El profesionalismo Y la valentía Y la valentía Del negro Casas Una esquina Con larga La leyenda Viviente En un mascarado De plata El único El genuino Hijo De Santo A una caída De ¡Suscríbete al canal! 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 Sí, pero tiene los ojos de la madre Bueno, para mí la vida de la esposa del luchador Es demasiado difícil Siempre vive uno con la angustia de que si van a regresar bien o no Porque están en peligro toda la vida En el teatro de carpas, actores y público establecen una relación directa De forma similar, en la lucha libre luchador y público interactúan intercambiando gritos, insultos y a veces hasta golpes Es una relación como de familia en la que el espectador lo mismo brinda cariño que maltratos al luchador Abajo del ring soy muy técnico en mi vida cotidiana Mi esposa es medio ruda, ¿no? Tú tienes que ganar a todo esto, a todo esto te lo tienes que ganar, no hay más Te tienes que ganar el respeto del enemigo, te tienes que ganar el respeto del público, te tienes que ganar el respeto de ti mismo En la arena, no solo los luchadores combaten, el público también lo hace Es parte activa e imprescindible del ritual, de la verbena Es parte central del espectáculo El espectador incita y enardece a los contrincantes con cindidos, gritos, porras y mentadas Cuando triunfa el rudo, pues son groserías que le gritan a uno, ¿no? Recordatorios familiares y todo eso Porque se impuso el mal al bien en este caso Yo era rudo Y me gustaba que los recordatorios me los hicieran de corazón Rudo, vuelve a reír el indio Mendoza, Ray Mendoza Viste la oportunidad de entrar en la toma de referí frente a Memo Rubio Me pegaban, me reía Y venía a luchar, me reía Volvía a ver al público y me reía Alguna gente decía que si yo era sádica No Yo sentía que hacía enojar al público con mi risa Los momentos difíciles pasados Tremendamente difíciles Donde nos estamos peleando con el público que se nos echó encima, digamos Entonces hay que saber cómo manejar al público Ellos van pues a desfogar emociones definitivamente Y los pocos, los más pocos van a reconocer la técnica también Que hay los más conocedores que son los menos En esta alegoría de la lucha entre el bien y el mal Cada quien toma su partido Aplaude a sus héroes y abuchea a los villanos En cada espectador hay un rudo o un técnico Que acude a la arena a saldar cuentas con el jefe, con el marido, con el gobierno, con la vida Si usted se mete con el público en forma salvaje Muere ahí El público le va a tirar botellas Le va a golpear entre todos Son cientos y cientos Y después que mi hijo también quiso ser luchador Para mí también fue bastante difícil Es muy difícil porque a la mujer de uno En esta carrera de la lucha libre uno viaja mucho Y tiene muchos problemas con la familia en ese aspecto Porque nunca estamos en la casa con ella La mujer a veces se siente una cierta rivalidad, vamos Y en un momento tiene actitudes despectivas Y críticas Sin embargo creo también que hay mucha gente que quisiera estar allí En la arena, en medio de la multitud vociferante Las inhibiciones se pierden Señoras, señoritas Incapaces De decir una grosería Ahí van y desechan todas sus inquietudes ¿Cuáles son esas inquietudes? Las que no le pueden decir a su novio En su casa A su esposo Ahí van y se lo dicen al luchador Disfruto con mi familia Me voy al cine, me voy al teatro Mi esposa me sirve el desayuno Salimos a pasear Esa lucha yo la disfruto demasiado Pero es la lucha personal El corazón Y la otra mitad del corazón es hasta el ring La lucha libre Bueno, mi esposo No es tan rudo en la casa como es arriba del ring Sí, cumple con sus obligaciones perfectamente Y a veces sí es rudo en la casa Pero quien le baja los humos de rudeza es su hijo Él, así de pequeño como está Pero él es el que le baja los humos de rudeza Pues yo tengo una familia, gracias a Dios, muy bonita, muy estable Soy un hombre muy feliz Y tiene que ser luchador Porque mi leyenda tiene que continuar Fray Tormenta es un sacerdote que lucha O ha luchado durante 23 años Para el sostenimiento de la casa hogar Donde tenemos niños desamparados Niños huérfanos Niños maltratados Han sufrido Han padecido ciertas carencias Y entonces precisamente por eso ellos Tratan de superarse Entonces lo que yo les inculco La justicia Porque pienso que México Honradamente hablando Está lleno de injusticias Miles de familias quedaron sin hogar En la Ciudad de México A causa del terremoto del 19 de septiembre De 1985 Amplios sectores se movilizaron Para demandar al gobierno de Miguel de la Madrid Ayuda para vivienda Como parte de este movimiento Surgió en la Ciudad de México Un personaje insólito Superbarrio Yo decidí luchar Aparecer declarando mi aliado De la gente pobre Principalmente los inquilinos pobres Que están en peligro De perder sus viviendas Salirme de la lucha libre Y del cuadrilátero Y venirme a la lucha social Venirme a luchar con la gente La lucha libre Es tan popular en México Que la utilizan Para cosas mucho Muy importantes Como estas Superbarrio Superbarrio Esas gentes que buscan Entrar en la cámara De senadores De diputados Pidiendo lo que más Puedan ellos Para el pueblo Además toman un poquito La imagen como del santo Del héroe Que los viene a librar De los malos O que los viene Los viene a ayudar A salir de sus problemas Entonces este Por lo mismo Utilizan mucho Esa imagen De un luchador Y lo que yo hice Fue retomar Esa idea cultural Esa presencia Que ya los enmascarados Tenían Y venir a luchar Con la gente En los barrios Y ante los problemas Y las necesidades Que muchos Enfrentan Todos los días En esta gran ciudad El primero de enero De 1994 Otro enmascarado Surgió a la vida Pública nacional El subcomandante Marcos Y junto con él Los zapatistas Todo un movimiento Guerrillero encapuchado Pues nosotros Los que se pasan ¿Quién consideras Que era rudo? No Salinas Los que se pasan De rudo a rudo Los calificamos Tan rudo fue Salinas Que quedó como rudo Quedó como rudo En rudo La devaluación Del peso En diciembre De 1994 Provocó Una grave crisis Económica Y la aparición De otros Enmascarados Justicieros Deudis Es la novia De Chupacabras Que ambos Somos miembros De la Asamblea Ciudadana De Deudores De la Banca Somos Deudores De tiempo completo Y hemos tomado Estos personajes Pues para llamar La atención Sobre la problemática Que nos aqueja Pero en el caso Del gobierno Jugar al enmascarado Con la cara limpia Digo yo creo Que tiene Más falta De seriedad Que De la que se nos acusa A nosotros Entre 1995 Y 96 En plena recesión Económica Muchos luchadores Pierden sus máscaras Y el expresidente Carlos Salinas De Gordario